¡Venga conmigo! ¿Viste mi mensajito? Eh, no, no sabía quién eras. Cuando te vi cantar, la derretí. Gracias. Y eso que no soy ni un poco fan de este tipo de programas, ¿eh? No son para nada, mi onda, pero juro que si sacaras un disco, lo compro. Muchas gracias. Bueno... Eh... 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 Ya me tengo que ir. Sí, bueno, me agregarías al chaco. Sí, adiós. Me agregarías de vuelta a verte. ¡Vamos! 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 ¡Clara! ¡Clara! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Se puede saber de dónde venías? ¡Es tarde, Clara! Eh... ¿Podemos jugar a obviar las preguntas? ¿Qué tal si obviamos preguntas? ¡Hola! ¡Qué graciosa! ¡Me estás pidiendo que no pregunten! ¡Qué graciosa! ¡Clara! ¡Es tarde, Clara! ¡No! ¡No es tan tarde! ¡Es muy temprano! Bueno, mira, a esta hora yo prendería la tele ya para ver... No, no. Es obvio que estuviste con Titán. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, primo! ¡Oh! ¿Cómo supiste? ¡Oh! ¡Me descubriste! Eh... Lo que pasa es que queríamos tomarnos un helado y... y... Yo sabía que si le pedía permiso a mi papá nunca me iba a dejar porque no tiene la buena onda que tiene mi primo favorito. ¡Clara, por favor! ¡No puedo desearar! En serio, es grave lo que pasó. No, más grave es que me descubran. Por favor, no les digas nada. Te lo pido por lo que sea, por lo que sea, por Ábrela, ven. Te estoy pidiendo una cosa muy chiquita y es que me cubras y... y te lo pido yo que soy tu prima favorita. ¡Oh! 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 Ok, ok. Pero que sea la última vez que te cubro, eh. ¡Ay! Y es la última vez. Está bien. Por eso te quiero mucho, de verdad. Sí. Sí, sí, sí. Cuando te conviene. Esa trompita. No, no puedo. No, no puedo. No puedo. Buenas noches prima. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que encontrar un lugar donde esconder todo. La hija, no, la hija. Es algo que me urge decirle y... y ella va a entender, me va a contestar. Bueno, está bien, sí, sí, entiendo, entiendo. ¿Le podré decir que cuando termine, por favor, me, 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 me regrese la llamada? Por favor, me urge hablar con ella. Gracias. ¿Hablando por teléfono a esta hora? Nada, papá, ya terminé. Pero estas no son horas. ¿Con quién hablabas? Nadie. Con, con, con una de las chicas, para arreglar unas cosas. Me, me voy a lavar los dientes. Sin darme el beso de la buena noche. ¿Hola? Soy yo, Octavio. Sí, lo sé. ¿Qué necesitabas? Hablar con mi hija. Acaba de llamarme y no le pude contestar. ¿Me la pasas, por favor? Clara se durmió. Pero acaba de llamarme. Pero se durmió rapidísimo, entonces. Además, te pido, por favor, que respetes los horarios. En esta casa de noche se duerme. Y en este país, en este momento, es de noche. Adiós, Elena. ¿Sigues aquí? Quería darte el beso de la buena noche. Buenas noches, papá. Adiós. Una, dos, tres. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen en mi cuarto? ¿No me podrían despertar como una persona normal? ¡Diez veces te vinimos a despertar! ¡Aaah! 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 Que alguien lo olvidó en tu cuarto! ¡Cielo en la boca! ¡Cielo en la boca! ¡Cielo en la boca! ¡Cielo en la boca! ¿De dónde lo sacaste? ¿De... ¿De qué cosa? ¿El... ¿El guante? Sí, ¿de qué estamos hablando, Luca? ¿El guante? De verdad, lo saqué de... ¿Es... ¿Estás dormido? ¡No! Para que durmieras abrazadito, el guantecito, tiene que ser de alguien muy importante. ¡No! ¿No, Flor? Obvio. Es para Flor. ¿Para mí? Sí, 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 sí. Fui a la gala a ver a Marcia y la vi a Roxy Pop. Y como me habías dicho que te gusta, bueno, se lo pedí para mi hermanita y me lo dio. ¿Este guante es de Roxy Pop? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, linda! ¡Le voy a contar a todas mis avías! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡A todas! ¡A todas! ¡Roxy! ¡Roxy Pop! No entiendo. ¿Qué? ¿Fuiste a la gala y trajiste un souvenir de alguien que no es Marcia? Eh, sí, bueno, pero Marcia no tiene por qué enterarse, ¿no? Oh, no. Para que Marcia no se entere vas a tener que lavar los platos una semana. ¿Una semana? ¡Ay, adiós, Roxy Pop! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Fue uno de esos días mágicos! ¡Adiós! 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 ¿Qué quieres? ¡Ay, mira qué bonito! ¡Eres de chiquito! ¡No sé qué te pasó! ¿Qué quieres que haga con esto, Luca? ¿Quieres que te haga un cuadro? ¿Quieres que te haga un álbum? ¡Cuéntame por qué! ¡No te hagas la graciosa porque en dos segundos vas a estar mal! ¡Ah! De la risa no, me imagino. ¿Podrías mirar las fotos y fijarte qué tengo en la mano? ¡Ay, qué hermoso! ¡Estás aprendiendo a ser del baño! ¡No, no, 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 no! ¡Me confundí! ¡Me confundí! ¡Ah, claro! Es que confundirte en tu especialidad, ¿no? Sí. ¿Ves? Es esta. ¿La ves? ¿Qué tengo en la mano? Sí, sí veo, sí veo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tengo en la mano? ¿Qué? ¿Qué tengo en la mano? No sé. ¡Mi guitarra! ¡Mi guitarra! ¿La ves? Mira, esa de tu guitarra me está empezando a cansar. Yo creo que este tema deberías tratarlo en terapia, tal vez. ¿Puede ser? ¡No hago terapia! ¡Ah, no haces terapia! ¡Deberías! Te urge. ¿Podrías darme mi guitarra? ¿Quieren salir? Muy bien, muy bien. Vas a la casa, hablamos con mi tío Octavio y que él decida qué hacer. ¿Sí? Ah, me estás diciendo que lo del otro día nunca más con... ¿Con Clara? ¿Nos entendemos totalmente? Digo que nos estamos entendiendo. Nos entendemos totalmente. Gracias. Le consejo. Memoria. Memoria. ¿Podrías darme mi guitarra? En vez de hacértela graciosa. ¿No te das cuenta que es mi guitarra? Mira, Luca. Te acepto que se parezca un poquito. Pero no quiere decir que es tu guitarra, ¿ok? ¡Es mi guitarra! Y te lo firmo como que mi nombre es Luca Grossi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!